¡Vamos a ver! ¡Haremos un riquito! ¡Haremos un robo! ¡Haremos! ¡Haremos de fiesta que dejamos tarde! ¡Haremos un riquito! ¡Vamos a ver! ¡Que mañana es fiesta y a los dos también! ¡Hemos puesto un nacimiento en el frito de mi casa! ¡Con pastores y patolas y un palacio en la montaña! ¡Haremos un riquito! ¡Haremos un riquito! ¡Haremos un riquito! ¡Haremos! ¡Haremos un riquito! 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 ¡Haremos un riquito Se va a pasar conmigo, ahora se va a cortar y nos ve que son las becas y si no vele campanas de Belén que los ángeles tocan que nueva nos traen. Se va a pasar conmigo, ahora se va a pasar conmigo, ahora se va a pasar conmigo, ahora se va a cortar y nos ve que son las becas y si no vele campanas de Belén que los ángeles tocan que nueva nos traen. Se va a pasar conmigo, ahora 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 se va a pasar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!